Capítulo 14. Reencarnado en un diablo, parte 1. Reinaré, si no sales no sabré cómo te queda el uniforme dijo Naruto, suspirando por tercera vez en lo que iba de mañana. Después de una retirada táctica y exitosa perpetrada por Naruto a causa de evitar la furia justiciera de tres chicas aparentemente celosas y enojadas, el rubio regresó a su casa junto a su nueva inquilina. Al llegar tuvo que dar la rápida explicación de quién era la chica nueva, ante lo cual tuvo que explicarles absolutamente todo. Omitiendo las partes en donde tuvo una cita, una insinuación y su retirada táctica. Para su gran suerte las chicas ya no le aplicaban la fría ley del hielo y comprendieron la situación, ninguna replicó ante la mención de que ahora Reinaré viviría en la mansión. Y extrañamente fueron muy comprensivas y no se opusieron o comentaron nada como oposición ante lo que ya Naruto había dicho. Bueno Soromiya, que dejó muy en claro las siguientes reglas. Nada de combates físicos ni verbales. Y nada de actos sexuales. 2. Después de eso se le otorgó una habitación a Reinaré para que descansase y durmiera, pero no sin antes cenar y comer la deliciosa comida casera de Milla. Reinaré amablemente le pidió si le pudiera enseñar a cocinar, ante eso la peli púrpura se alegró de que por fin alguien más, que no era Sakuya, se animaba a la preparación y enseñanzas de la gastronomía culinaria. Actualmente Naruto y Reinaré se encontraban en la oficina de Mepisto, acordando los arreglos para que la chica comenzara sus estudios en la Academia Kuo. Ya había acordado y terminado de preparar todos los trámites necesarios para que la chica participara en las actividades escolares, pero como era un año menor que Naruto, no podría estar con él en clases ya que ella pertenecía a segundo año. Como Mepisto había dicho la inscripción fue gratis al igual que los materiales necesarios para estudiar y los cuatro uniformes que le entrego. Cuando finalmente acordaron todo Reinaré había dicho que se probaría el uniforme, por esa razón estaba encerrada en el vestidor que había en la oficina. Dame un minuto, ya estoy por terminar dijo ella en el interior del vestidor. Pero si ya tienes casi una hora encerrada ahí murmuró Naruto aburrido mientras que regresaba a tomar asiento frente al escritorio de Mepisto el cual lo miraba divertido ¿Por qué sonríes así? Preguntó el rubio ya medio fastidiado. Me sorprende el hecho de que tu enemiga cayó rendida ante ti, eres todo un Casanova joven Naruto solo espero que no pierdas la cabeza comento Mepisto divertido. Tengo mi cabeza bien puesta sobre mis hombros dijo Naruto desinteresadamente mientras alzaba sus brazos perezosamente y bostezaba aburrido. Ya termine Naruto-kun, pero creo que esta camisa no es de mi talla dijo Reinaré finalmente saliendo del vestidor mostrando así su apariencia vistiendo el uniforme escolar. Reinaré ahora vestía el uniforme femenino estándar de la Academia Kuo, el uniforme en si era idéntico al de todas las chicas, consistiendo en una camisa manga larga blanca de botones debajo de un corsé que servía de capa, una cinta negra en el cuello. Una falda magenta con acentos, y como toque personal ella le agregó a su uniforme unas medias negras hasta los muslos, unos zapatos de vestir marrones, y finalmente manteniendo su cabello suelto. Ella había conservado su apariencia verdadera ya que no hacía falta regresar a su apariencia de niñita inocente. El único inconveniente que tenía al conservar su verdadera apariencia era que a causa de que sus pechos ahora son más grandes que antes sentía la camisa algo ajustada, lo cual resaltaba el volumen de sus pechos. ¿Cómo me queda el uniforme? Pregunto ella dando una vuelta para que el rubio pudiera apreciarla de todos los ángulos. Naruto que observó fijamente el pecho de la chica durante unos segundos salió de su trance, pues sinceramente ese uniforme te favorece más que el anterior que usabas. Finalizo el rubio mostrándole un pulgar de aprobación o una sonrisa amable. Te queda muy bien ojo usan dijo el peli azul para luego adquirir una expresión seria, pero ahora tenemos que hablar de otros asuntos, y muy importantes comento mepisto apoyando los codos en su escritorio y entrelazando sus dedos frente a su boca. Reinaré asistió y observó a Naruto pidiéndole con la mirada que la apoyara recibiendo como respuesta una mirada y sonrisa confiada como respuesta. Con ese apoyo ella procedió a contarle todo lo que sabía de los planes de Zamek, como el hecho de que considera a Naruto como una amenaza, de que disponía de una iglesia como escondite y que también tenía a unos cuantos sacerdotes de su lado, y finalmente el hecho de que tenía planes con el sacred gear de Youdouisei. ¿Esa es toda la información que tienes? Pregunto mepisto recibiendo como respuesta un asistimiento de forma positiva de parte de Reinaré. La situación está algo complicada. Finalizo soltando un suspiro. ¿Por qué lo dices? Preguntó Naruto. Como director de esta academia es mi deber cuidar de cada uno de los jóvenes que estudian aquí, y como dice ella, no sabemos que más tenga planeados Zamek y no me puedo dedicar a cuidar a uno solo de mis estudiantes, de ser atacado o en el peor de los casos. Asesinado finalizo mepisto pensando en qué podría hacer para garantizar la seguridad de uno de sus estudiantes. ¿Y qué te parece si me encargo yo de la situación? Pregunto Naruto atento a la reacción del demonio de pelo azul. El peli azul mira ligeramente sorprendido al rubio, pues esta era la primera vez desde que conocía al rubio que él mismo se ofreciera a hacer algo por su cuenta. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Entonces me parece bien, te encargo esa tarea. ¿Pero ahora qué necesitarás para realizarla? Pregunto mepisto interesado. Necesitaré toda la información que tengas disponible acerca del chico, algunos mapas de la ciudad y permiso para causar algo de escándalo. Pido Naruto con una sonrisa arrogante. Por supuesto, lo primero y lo segundo son muy fáciles, y lo tercero pues habla con la princesa Gremori, su familia domina todo este territorio. Acepto mepisto para luego invocar un círculo mágico color azul y sacar el expediente escolar de Youdouisei así como algunos mapas y entregárselos a Naruto. Por cierto quizás haga algo de desastres advirtió Naruto tranquilamente. Solo procura de que no se arme una catástrofe por todo Japón permitió el peli azul resignado. Trato hecho, vamos Reinaré tengo que hablar con Rías dijo el rubio levantándose del asiento y después dirigirse a la puerta de salida con la peli negra caminando detrás de él. X club de investigación de lo oculto décimo. Bien Naruto-kun, ¿cuál es el favor que quieres? Pregunto Rías sentada frente a su escritorio. Hace algunos minutos Naruto junto a su nueva y aparente rival habían llegado al club. Lo cual no le parecía extraño hasta que el rubio le pidió un favor, el cual sería el primero desde que se conocen y que estaría más que dispuesta de cumplir con tal de satisfacer al rubio. Verás Rías-chan, mepisto me acaba de encomendar el trabajo de hacer una intervención armada en los planes de Semek y frustrarlos, respondió Naruto estando frente a Rías, y finalmente sentarse en el borde del escritorio cerca de ella como no pertenezco y ni estoy afiliado a ningún clan demonio. Quiero que tú me permitas actuar libremente por la zona bajo la protección y autorización del clan Gremori. Rías escuchó con atención cada palabra dicha por Naruto y cuando él terminó de hablar ella asumió una pose pensativa, cruzando su brazo debajo de su pecho y tomándose de la barbilla. Ciertamente lo que él le pedía era tanto como bueno y mal o al mismo tiempo. Sería bueno ya que así podría mostrar más de sus habilidades y evaluarlo, pero sería malo si él provocaba una guerra, si fuese así toda la responsabilidad recaería en el clan Gremori, pero sobre todo en ella. Es cierto que no tenían mucho tiempo de haberse conocido, cuando mucho solo serían uno o dos meses, pero ella sabía que podía confiar plenamente en él. Cuando terminó de meditarlo Rías expresó su respuesta de acuerdo. Te concederé el permiso para operar y moverte libremente por esta zona dijo la pelirroja seriamente para luego callar un segundo y decir lo siguiente pero al permitirte esto que recibo yo a cambio? Digo, después de todo es mi reputación la que está en juego pregunto Rías ante lo cual la que no río con su característico ufufufu mientras murmuraba para todos lo audaz que era su buchou. Ante eso Naruto sonrió, pero no era una sonrisa normal, sino una sonrisa seductora y algo sugerente a cambio, de eso yo te debería un favor el cual tú podrías cobrarme como gustes respondió aún manteniendo esa sonrisa que haría a cualquier chica y mujer débil ante sus encantos. Akeno volvió a reír mientras seguía riendo con su ufufufu mientras decía que podría sugerirle ideas de cómo cobrarle al rubio el favor. Mientras que Rías se encontraba sumida en sus pensamientos sobre una noche romántica junto a Naruto. Kiba, Koneko y Reinaré solo podían observar la negociación entre Rías y Naruto y las intervenciones de Akeno y no podían dejar de pensar que sin duda los tres eran algo extraños a la hora de negociar. ¿Y cuando empezaras con la intervención, Naruto-kun? Pregunto Rías saliendo de sus pensamientos sobre Naruto. Cuando Eva-chan me informe sobre la situación dijo Naruto tranquilamente para luego sonreír con una pequeña sonrisa y parece que ya es el momento dijo confundiendo a los presentes. ¿A qué te refieres Naruto-kun? Pregunto Akeno expresando la pregunta de todos. Naruto estaba a punto de contestar solo para ser cortado cuando de su sombra emergió una chica joven con el cabello rubio muy largo hasta sus pantorrillas. Ella tiene los ojos azules y muy hermosa a pesar de su joven figura. La chica vestía un uniforme seifuku negro junto con medias negras hasta los muslos. A primera vista, la chica parecía muy inocente pero ese pequeño destello de picardía en sus ojos y la sonrisa en su rostro decía todo lo contrario lo contrario. Guaaaaa Eva rió en voz alta ignorando las miradas de asombro y curiosas de los presentes. ¿Me debes en grande por este favor? Naruto dijo mientras señalaba a su compañero rubio Tengo toda la información que querías Ahora alaban mi genialidad añadió mientras se reía con orgullo. Guay, guay, Eva-chan ¿Qué sería de mi sin la gran y maravillosa Evangeline? Dijo Naruto desinteresadamente alabando a Evangeline ¿Y bien, que no pretendes presentarte ante los demás? Pregunto con cierto tono de mando Naruto HMPH, está bien dijo la rubia inflando su pecho con orgullo para luego dirigirse y presentarse con los demás miembros Soy Evangeline Agndoel La reina de la noche, el evangelio oscuro, el apóstol de la oscuridad, la maga Nosferatu, la maestra de las marionette Ah gracias Kitty-chan Creo que todos ya te conocerán muy bien Esas fueron las únicas palabras que Naruto tenía que decir para desinflar el ego de la chica Evangeline dejó autoalabarse cuando Naruto de repente la llamó así Te dije que no me llames así Murmuró la rubia mientras miraba a Naruto amenazadoramente con un sonrojo que la hacía ver muy adorable ¿Llamarte cómo? Pregunto a Naruto inocentemente burlándose de ella Grrrr Nunca debí haberte permitido que me llamaras así Evangeline Murmuró mientras miraba al rubio amenazadoramente Antes de adoptar una expresión seria Ya tengo la información que querías Dijo para después acercarse a un mueble y sentarse quedando al lado de Coneco que se encontraba comiendo galletas de chocolate horneadas por Akeno Evangeline tomó una galleta ignorando la mirada de Coneco y se la comió para después volver a hablar Samek se encuentra oculto en una iglesia local no muy lejos de aquí Y al parecer tenías razón El planea asesinar al chico Youdou esta noche dijo Evangeline seriamente La sonrisa de la cara de Naruto desapareció Ya veo murmuró Naruto sombríamente Eso no es todo al parecer habrá otra víctima En esto añadió Eva captando la atención del rubio y los presentes parece que Samek movió algunos cables y mandó a traer algunos sacerdotes errantes y lo más curioso de todo es que entre ellos hay una chica monja capaz de curar cualquier herida presente en un ángel ángel caído y demonio Duilig de Alin dijo Reinaré de repente causando que toda la atención se centrará en ella ¿Qué? Pregunto algo nerviosa por las miradas de atención sobre ella ¿Qué acabaste decir? Pregunto Naruto acercándosele lentamente hasta quedar frente a ella si sabes algo más y lo dijo con cierto borde peligroso en su voz Beberás cuando estuve en la iglesia escuché sobre una monja que tenía un sacerdjear capaz de curar cualquier tipo de herida en humanos y seres sobrenaturales Samek habló de eso algunas veces pero nunca nos dio muchos detalles al respecto siempre se lo mantenía en secreto dijo Reinaré más tranquila cuando la mirada del rubio se suavizó un poco Buena chica dijo Naruto mientras que cariñosamente sobaba la cabeza de la peli negra provocando que ésta se sonrojara un poco y que las demás chicas presentes en la sala sintieran celos ahora la pregunta es ¿Qué es un sacerdjear? Pregunto Naruto dirigiendo su mirada hacia Rías Los sacerdjear son artefactos con capacidades de gran alcance otorgado a los seres humanos por el dios original de la biblia Se explica que el dios de la biblia creó los sacerdjear como parte de su sistema para promulgar milagros en la tierra También se menciona que ciertos humanos con sacerdjear han llegado a ser muy poderosos e influyentes en la historia humana siendo visto como héroes Cabe mencionar que no pueden haber más de un gear sagrado del mismo tipo Como último detalle debo agregar que si un sacerdjear es retirado del propietario este morirá dijo Rías dando una breve pero informática clase de lo que era un sacerdjear Gracias por la explicación Rías-chan dijo Naruto para después tomar asiento en el mueble en donde Eva y Koneko se hicieron a un lado permitiéndole que se sentara entre ellas muy bien Por ahora sabemos que Samet pretende matar a Lichiko y Oudou pero no sabemos que pretende con la monja y su sacerdjear que por ahora sabemos que posee el duilig de Alin Pero el de Lichiko aún se nos es desconocido dijo para luego callar y trazar mentalmente el curso de acción que tomar Naruto permaneció unos minutos callado en los cuales se encontraba con los ojos cerrados mientras pensaba en un plan Mientras que las chicas no podían dejar de apreciar lo guapo y tranquilo que era Naruto al momento de pensar Después de idear el plan Naruto abrió los ojos y los enfocó en la pelirroja ¿Rías-chan te gustaría tener un nuevo integrante en tu nobleza? Preguntó con cierto brillo maligno en sus ojos rojos ¿Eh? Fue la respuesta de Rías al no entenderlo bien Todo es parte de mi plan respondió el rubio sonriendo tranquilamente X con Y se y décimo Youdou y se y se encontraba muy feliz La razón era porque hace unos días había conocido a una chica extranjera muy linda tanto físicamente como personalmente Ambos se pusieron de acuerdo para encontrarse después de la escuela para salir en son de amigos Y se y es un chico de 17 años de edad de mediana estatura con cabello castaño corto y ojos de color marrón claro Actualmente vestía con el uniforme masculino estándar de la academia Kuo Se está tardando un poco pensó el chico con cierta ansiedad Y se y san, lamento mucho la tardanza Dijo una chica recién llegada por detrás del chico La chica se encontraba alrededor de los 15 o 16 años de edad Tenía el pelo largo y rubio con un flequillo en la frente y dos largos mechones Y ojos de un brillante color verde Sus pechos eran muy modestos siendo una copa Se vestía con un traje habitual de monja con un velo blanco en la cabeza Y unas botas marrones con trenzas en patrón de X En definición, la chica era muy linda Su nombre Asia Argento No hay problema Asia Chan, solo acabo de llegar Respondió Issei Siempre había querido decir eso al menos una vez Pensó Issei con alegría Asia Chan ¿Qué tal si comemos algo primero? Tengo un poco de hambre Sugirió el peli marrón ¿Sí? Respondió la rubia alegremente Josh Vamos a Bob Donalds Dijo energéticamente Issei Para después tomar la mano de la chica y guiarla Asia sonrió alegremente ante el entusiasmo de Issei Y se dejó guiar Él la huyó por las calles Y durante el trayecto conversaban animadamente siendo Issei el que más hablaba Y Asia lo escuchaba con atención Cuando finalmente llegaron al establecimiento de comida Entraron y pidieron una hamburguesa, papas fritas y refrescos Para después sentarse en una mesa junto a la ventana Después de eso y durante 3 horas Issei y Asia hicieron muchas cosas tales como seguir hablando Comer helado, jugar en una sala de juegos para después Y finalmente parar en un parque Hoy me divertí mucho Issei San dijo Asia caminando al lado de Issei Sí, la verdad es que yo también me divertí Respondió Issei Nunca lo dije Pero esta es la primera vez que salía de la iglesia Para divertirme Menciono Asia tímidamente ¿Hablas en serio? Pregunto el peli marrón sorprendido Si siempre me mantenían dentro de la iglesia Y no me dejaban salir sin que alguien me acompañara Dijo la rubia para después adquirir un brillo de tristeza en sus ojos Eso fue hasta que un día por ayudar a alguien Los de la iglesia me acusaron de ser una bruja Issei solo se sorprendió ¿Pero por qué? Pregunto confundido No me creerías dijo ella evitando la mirada del chico ¿Por qué? ¿Qué tan malo podría ser? Pregunto Issei confundido Asia se disponía a responder pero cayó abruptamente Al ver la sombra que se cernía detrás del chico Issei al sentir una mala sensación detrás de él Se volteó y se encontró con un hombre de mediana edad Con el pelo negro corto y ojos de color azul oscuro Su vestimenta consistía en un abrigo violeta pálido Sobre una camisa blanca con un pañuelo a juego Pantalones y zapatos negros y un sombrero de fieltro negro ¿Este es el destino o simple coincidencia? Pregunto a la nada el extraño señor Samexama Ya no tendrá que esperar más por ti Portador del Sacret Gear Dijo el hombre en un tono oscuro La sensación que transmitía el extraño hombre Incomodaba mucho a Issei Que tomando de la mano a la inmóvil chica Retrocedió unos pasos ¿Quién es usted y qué quiere? Pregunto con algo de nerviosismo Issei San será mejor que se vaya Él es peligroso para usted Sugirió Asia preocupada por la seguridad del chico No lo creo No me iré No puedo dejarte con este sujeto Dijo Issei parándose protectoramente frente a la chica Que conmovedor Ambos cuidándose mutuamente Dijo el extraño hombre Mientras que de su espalda brotaban dos alas angelicales negras Supongo que si te lastimo un poco no hará que mueras Dijo para después Volar hacia el chico con la clara intención de lastimar al chico Aún sorprendido Issei no tuvo tiempo De esquivar el golpe que el hombre con alas Le propino en la cara Seguido de una patada en el pecho Que derribó al chico al piso Issei San Exclamo Asia preocupada por el chico Maldición eso dolió Y mucho se quejo Issei mientras se levantaba del suelo Y que demonios es ese tipo Él es un ángel caído Respondió Asia sorprendiendo a Issei Bromeas verdad De ninguna forma eso de los ángeles Y ese tipo de cosas existen Dejo Issei Y en la negación Ah ya sé Esto es un reality de cámara escondida verdad Pregunto pensando que se trataba de una broma Pero que iluso eres al pensar que esto es una broma Supongo que me toca enseñarte la realidad Dijo el hombre ángel caído Mientras que en su mano se formaba una lanza de luz azul despierta mocoso Exclamo arrojando la lanza hacia Issei Asia se interpuso entre el chico y el trayecto de la lanza Pero nunca espero a que en el último momento Issei Se levantara y la empujara a un lado Para protegerla quedando él con la lanza empalada en su abdomen Mientras caía de rodilla al suelo Derramando una gran cantidad de sangre Haciendo que se desangre rápidamente Y se izan Gritó así ahorrorizada TKS Parece que me deje llevar un poco Murmuró el hombre ángel Si el mocoso muere se me exama Se enojara Dijo para después a paso lento Acercarse al sangrante chico Y la horrorizada monja Utiliza tu sacred gear y cura Lo ordenó él a mitad de camino Así a ambos chicos Saliendo de la sorpresa Así activó su sacred gear Que le dio un anillo plateado en cada mano La chica puso su mano sobre el abdomen de chico Y con una luz verde emitida por los anillos Empezó a detener el sangrado Y se izan Resista va a estar bien Aseguro la rubia Empezando a derramar pequeñas lágrimas Por ver al chico en ese estado Que patéticos son los humanos Lloran por cualquier estupidez Dijo el hombre caído ya en frente de los dos chicos Sin ningún cuidado o consideración El hombre retiró la lanza abruptamente del abdomen de chico Provocando que saliera aún más sangre Por esto odio a los humanos No resisten nada Dijo con disgusto el caído Y se izan Por favor no muera Susurro asia Derramando algunas lágrimas Que cayeron sobre el pálido rostro del peli marrón Pero que insecto más despreciable Dijo una voz femenina ¿Quién anda ahí? Pregunto el hombre caído en guardia Vaya te debes de creer muy chulo Por atacar a un chico indefenso Dijo otra voz Solo que esta es masculina con burla Sin importar quiénes son Será mejor que salgan Y den la cara Dijo el caído Preparando otra lanza de luz HMPH Será como tú quieras Dijo la voz femenina El ángel caído No tuvo tiempo de reaccionar Cuando de la nada Y frente de él Apareció una niña rubia Que lo golpeó fuertemente en la cara Mandándolo a estrellar contra un árbol Cuando abrió los ojos Observó a la misma rubia Acercándose velozmente Hacia él Para después Patearlo en el pecho Provocando que atravesara el árbol Ya no pareces la gran cosa Dijo la joven rubia Caminando lentamente Hacia él Es fácil ir por ahí atacando humanos Y que estos no se puedan defender Dijo Tomándolo del pie Para luego arrojarlo Al aire Pero no te preocupes En medio del aire La rubia Apareció y lo golpeó en el estómago Yo te mostraré algo de respeto Dijo Para finalizar Con otro golpe en la espalda Mandándolo a estrellar Contra la fuente en el parque ¿Quién demonios es esa mocosa? Se preguntó El caído sorprendido Y adolorido 1 ¿Qué sucede? ¿Ya estás cazando? Preguntó la rubia apareciendo frente al caído Y lo sujetaba de la cabeza Para después Impactársela contra el piso Repetidas veces débil Débil y patético Exclamó la rubia Como toda una bravucona Mientras que la niña rubia Se encargaba del caído Hacia Seguía curando a Issei Que ahora está menos pálido Por ya no estar perdiendo sangre Gracias a la curación de Asia Pero la rubia Se asustó un poco Cuando frente a ella Y el inconsciente Issei Apareció un chico rubio De ojos rojos Vistiendo el mismo uniforme escolar Que vestía Issei Lo cual la tranquilizó un poco No te preocupes Soy de los buenos Dijo el rubio Con una sonrisa tranquilizadora Y ciertamente no pudo evitar Soltar una risita Al ver como la chica Abrazaba al inconsciente chico Protectoramente contra ella ¿Conoces a Issei-san? Preguntó Hacia con desconfianza No exactamente Somos de la misma academia Pero de años diferentes Para resumir Soy su senpai Y dijo ya un poco más cerca Para observar el estado del chico Esto es malo La lanza perforró Muy cerca del corazón Y la pérdida de sangre Aunque ya está detenida No cambia El hecho de que igual Perdió mucha Pensó Naruto Al ver el estado del chico Rias-chan Ven pronto O este chico morirá Casi como si la fuese invocado Rias y los miembros De su nobleza Hicieron acto de presencia Mediante el círculo mágico De transportación De la familia Gremori Lo primero que vieron Fue a Evangeline Propinándole una paliza A un ángel caído masculino Tres veces más grande Que ella Como si nada Lo segundo Y por ahora Lo prioritario A Naruto Cerca de una chica rubia Vestida de monja Con Youdouisei En sus brazos Naruto-kun No preguntaré El como Evangeline San le está dando Una paliza A un ángel caído Por la situación Así que prosigamos Con lo que vinimos a hacer Dijo Rias Acercándose a los tres Para luego ponerse Al nivel de la chica rubia ¿Podrías dejarme verlo? Yo podría hacer Que mejore muy rápido Pregunto Rias Con una sonrisa Muy amable Asia miro a la pelirroja Recién llegada Con algo de duda Pero después de mirar Al chico rubio Que le sonrió Con amabilidad Permitió que la pelirroja Examinara a Ise Ya no me prometen Que no le harán Ningún daño A Ise y San Pregunto Asia Con duda 1 No te preocupes Naruto-kun Y yo cuidaremos De Youdou-kun Aseguro Rias Sonriendo tranquilizadoramente Gracias Muchas gracias Agradeció Asia Soltando un suspiro De alivio Para luego preguntar ¿Y qué harán Con Ise y San? Pregunto mirándolos Con atención La pregunta Hizo que Rias Sonriera Yo lo resucitaré Resucitaré A Youdou-kun En un diablo Respondió Rias Captando la atención De Naruto Y la sorpresa De Asia ¿Eh? ¿Entonces Ustedes son diablos? Pregunto Asia Con algo de miedo Si Pero no te preocupes No comemos humanos Dijo Rias Divertida Por la reacción De la rubia Claro A menos que me lo pidas Yo te podría comer Dijo Naruto Tranquilamente Para después sonreír Al ver como Asia Se ponía algo pálida Solo bromeo Dijo Para después Poner un rostro serio Y mirar a Rias Bien Rias Chan Muéstrame Como resucitarás Salim Chico 1 HM Por supuesto Que con una Evil Pieces Respondió Sacando un peón De quien sabe Donde se utiliza Para reencarnar Y transformar A las personas En un demonio Dijo Rias ¿Puedes mostrarme? Pregunto Naruto Con genuina curiosidad E interés Por supuesto Respondió Rias Con una sonrisa feliz Rias se acercó Al cuerpo de Issei E invocó Al resto De sus piezas HM 1 3 6 8 HMM 8 peones Tu sacrificiar Debe ser muy poderoso Pensó Rias Al recordar a su hermano Diciendo que un peón Tiene el mejor potencial Que las otras piezas Yo Rias Gremory De el clan Gremory Te ordeno a ti Udo Issei Kun Vuelve a la vida Reencarnado Como mi peón Dijo Rias Poniendo los 8 peones En Issei Una esfera de magia Roja brillante Apareció a continuación Las lesiones causadas Por la lanza de luz Comenzaron a cerrarse El color de la cara De Issei Volvió a la normalidad Un par de alas negras De murciélago Salieron de detrás De su espalda Para después esconderse Otra vez HMMM Es cierto Revivió murmuró Naruto en voz baja Al notar como el aura De Issei Cambió drásticamente Mientras que Asia Tenía una sonrisa feliz Pero a la vez Una mirada triste Viendo esa mirada Rias se le acercó Y le comenzó a hablar Con suavidad ¿Estás preocupada por él? Pregunto Rias ¿Eh? Si Issei-san es una buena persona Dijo Asia Mirando al inconsciente Issei con una mirada feliz Por favor Cuide de Issei-san Él es un gran chico Dijo Asia Para después levantarse Y salir corriendo del lugar Rias la iba a seguir Para una mano En el hombro La detuvo Volteándose Se encontró con Naruto Que miraba como la chica Se iba con algo Se pesar Déjala ir Hoy fue un día muy duro Para ella y el chico Lo más seguro Es que esté confundida Y quiera estar sola Aconsejó Naruto Con suavidad ¿Acaso ella? Medio pregunto Rias Tal vez respondió Para luego Tornarse serio Por ahora Saquemosle información Al tipejo Ese dijo Naruto Refiriéndose al apaleado Caído El cual Eva Lo tenía cautivo Con esposas Y grilletes de hielo Eva ¿Te divertiste? Le pregunto a la rubia Que estaba muy inconforme Para nada Este idiota Es un completo Y total debilucho Bueno Para nada Respondió la rubia De brazos cruzados Y mirada inconforme En otra ocasión Podrás jugar Y torturar a las escorias Como este dijo Naruto Alegremente Como si fuera Una cosa normal De todos los días Si tú lo dices Entonces estoy bien Con eso Dijo Evangeline Más conforme Mientras la daba paso Al chico rubio Para que quedara Frente al caído Bien chulo Elige policía malo O policía bueno Pregunto Naruto Serenamente Mientras tomaba Asiento en un pedazo De concreto De la fuente Vete a la mierda Perro de los demonios Respondió en tono Al tanero el caído Me parece que no estás Al tanto En el tipo de situación En la que te encuentras Dijo Naruto Con un borde de peligro En su voz El caído se disponía A escupirle en la cara Al rubio Pero este se dio De cuenta rápidamente De sus intenciones Y con un rápido movimiento Tomó una roca Del suelo Y en lo que el caído Escupió Naruto Le estampó el roca En la boca Rompiéndole así Los labios Y tal vez Algunos dientes Me parece que tendré Que ser más drástico Y metódico Murmuro Naruto Para luego ver a su alrededor Y pensar en que hacer Hasta que se le ocurrió Una idea Neakeno-chan Dijo llamando a la mencionada Si Naruto-kun Pregunto Akeno inocentemente ¿Me enteré de que eres Una completa y total sádica O es mentira? Pregunto Naruto Esbozando una sonrisa Igual de inocente Ara ara ¿Quién habrá sido? Pregunto La peli negra Mirando a Rías Que miro hacia otro lado Mientras silbaba Pero si Es verdad En ocasiones Me encargo del trabajo Sucio Soy como la sacaria De Bucho O admitió Akeno Perfecto Entonces se buena niña Y ven aquí Dijo O más bien Ordeno Naruto Con una sonrisa Misteriosa Y algo perturbadora Akeno al ver Esa sonrisa De parte del rubio Sintió como su corazón Empezaba a palpitar Como loco Y un agradable Cosquilleo En su vientre Ella tranquilamente Se acercó Hasta el rubio Y cuando estuvo Cerca de él Este tomó su mano Suavemente Y la examinaba Pero que hermosa Y delicada mano Tienes Hablo con suavidad El rubio ¿Qué te parece Si le causamos Algo de dolor A este infeliz? Sugirió Mientras besaba Con suavidad Sus dedos Akeno sintió Que de repente Necesitaría Un cambio De ropa interior Pues la que traía Puestas Ya se sentían Algo húmedas ¿Será que me estás Proponiendo algo más? Pregunto Picaramente Akeno ¿Pero qué quieres? O más bien ¿Qué deseas Que hagan a Ruk Tok Un pregunto seductoramente? Así me gustan Seductoras Y obedientes Dijo con una sonrisa Seductora Cuando diga Que utilices Tu magia de trueno La usas Ok Como respuesta Akeno solo sonrió Y asistió Mientras que el rubio Le sonrió De vuelta Para después Guiar su mano Hacia el abdomen Del caído Lo siguiente Que pasó La sorprendió A ella Al caído Y a los demás Miembros del club De lo oculto Con la única Acepción De Evangeline Que no parecía Para nada Sorprendía Solo sonreía Malévolamente Hazlo Susurro Naruto En el oído De Akeno Akeno hizo Lo que Naruto Le dijo Y aún sorprendida Usó su magia De trueno El efecto No se hizo De esperar Puesto que En lo que apareció El círculo Mágico amarillo De Akeno Una fuerte Corriente Eléctrica Azotó En el interior Del ángel Caído Electrocutando Sus entrañas Detente Dijo Naruto Y Akeno Cumplió con lo pedido Y bien Vas a cooperar O no Pregunto El aún Con la mano Suya Y la de Akeno En el interior Del caído No escuche Dijo Naruto Seriamente Dije Vete a la mierda Perro de los demonios Solo espero Que se me exama Realice su plan Y te mate A ti y a tus perras Grito con puro odio El caído Ya tuve suficiente Dijo Naruto Sacando ambas manos Del interior Del caído Y soltando la mano De Akeno Para después Sujetar al caído Por la cabeza Con su mano Obligándolo A que lo mirara Ahora Sabré lo que quiero Después de eso Los ojos rojos Del rubio Hicieron contacto Visual con los del caído ¿Cuáles ojos Se tornaron rojos De la misma tonalidad De Naruto Solo que estos Eran vacíos ¿En dónde Se encuentra Samet? Interrogo Naruto Al norte Ahí se encuentran Unas ruinas De una iglesia Abandonada ¿Qué planea? Ya veo Entonces no sabes Nada más Murmuro Naruto Rompiendo el contacto Visual con el caído Para después Darse la vuelta Si es así Entonces ya no me eres De ninguna utilidad Sentencio El rubio Sacando una daga De un círculo dorado Muere Dijo arrojando la daga ¿Qué? No esper No pudo terminar De hablar el caído Por la daga Que se clavó Completamente En todo el centro De su frente Atravesando el caneo Y finalmente Clavándose en el cerebro Acabando con su vida Los demás Expectantes Solo permanecieron Callados Ante la brutalidad Pero sutil forma De interrogación Que poseía Naruto Sin duda Les fue algo nuevo Para ellos Ver esa faceta En Naruto Que normalmente Se comportaba Como si no tuviera Ninguna preocupación En la vida Ya tengo lo que quería Dijo el sacudiendo Sus manos Para luego caminar Hacia las chicas Kiba y el inconsciente Dice y Rias-chan Dile a Rainare Que regresaré Por ella En una hora Eva-chan Vamos a inspeccionar El territorio Enemigo Dijo Naruto Ante lo cual Eva asistió Y se posó A su lado ¿A dónde vas Naruto-kun? Pregunto Rias con curiosidad Como dije A inspeccionar El territorio Para estudiar La situación Respondió Naruto Mientras extrañas sombras Aparecían debajo De los pies De él Y Eva Por ahora Lo importante Es cuidar Del chico Hasta que despierte Y le explique La situación Hablamos mañana Señoritas Kiba se despidió El rubio Para luego Desaparecer En medio De las sombras Junto a Evangeline Y el cadáver Del ángel Caído Ufufufu Eso sí que fue Algo emocionante ¿No lo cree En Buchou? ¿Con Eko-chan? Dijo a que no Mientras reía Suavemente en su mano Ahora sabemos Que no hay que provocar A Naruto-kun Respondió Rías Suspirando Naruto-senpai Es aterrador Cuando quiere Respondió con Eko Siento pena Por el que se le cruce En el camino Dijo Kiba Expresando su opinión Mientras levantaba Al inconsciente Ise y lo apoyaba Con un brazo Bueno Nosotros también No vamos Dijo Rías Mientras que todos Sus miembros De nobleza Se reunían Cerca de ella A que no ordenó Wai Buchou Respondió A que no Mientras un círculo Mágico rojo Y brillante Apareció Por debajo de ellos Para luego Desaparecer Sin dejar huellas O rastros de sangre X con Naruto Y Eva Geline décimo Después de aparecer En medio de un bosque Algo apartado De la ciudad Naruto y Eva Se encontraban Flotando en medio De la oscura noche Mientras observaban Con detenimiento Las ruinas De una iglesia Abandonada En medio del bosque Con que aquí Se esconde Observo Naruto Con la mano En los bolsillos ¿Qué haremos? Pregunto Eva Con la esperanza De atacar a la iglesia Más Esperar Solo nos queda esperar Quiero ver De que trata El plan de Samet Respondió Naruto Para luego esbozar Una sonrisa sádica Y malévola G G G Me divertiré mucho Cuando sufra El infeliz Dijo Mientras que sus ojos Brillaban con maldad Me gusta cuando se comporta así Pensó Evangeline Mirando con un pequeño sonrojo La faceta malévola Del rubio La faceta malévola La faceta malévola El infeliz